Hoy quisiera mostrarles una actualización de este jardín urbano que ha sido configurado como un bosque de alimentos, es decir, un pequeño bosquecito en la ciudad. Debe haber unos 40 árboles plantados, entre arbustos y árboles, de diferentes latitudes del mundo. Por ejemplo, acá vemos un limonero que ya estaba en la casa cuando llegamos. Ese es un limonero. Esta es una Eugenia repanda o Ñangapire negro, un árbol misionero, también del sur de Brasil. Muy ornamental, queda una especie de cerecita roja. Es un arbusto que no crece muy alto. Y tolera bastante la sombra. Ahí abajo, bastante chiquitito, vemos un jaboticaba, que luego puede superar los 4 metros de altura. Pero por ahora está la sombra del limonero. Y bueno, iremos podando los árboles que están arriba para darle más luz con el tiempo. Estas son paltas, que fueron sembradas acá. No son arbolitos de maceta trasplantados. Simplemente la semilla la puse en tierra hace 4 años y el árbol ahora tiene 4 metros de altura. Y hay otras plantas también ahí que las voy a ir sacando. Esa es otra palta, que tiene 3 años más o menos de edad y unos 2 metros y medio de altura. Acá tenemos 7 capotes, con unas hojas hermosas. La fe es muy linda también. Da un fruto pequeño, que parece un kiwi por el color verde y los pelitos que tiene la piel. Pero el sabor es como si fuera a naranjas, con la textura de una manzana arenosa. Muy buen frutal. El nombre científico es Campomanesia guasumifolia y poseo, creo que en total, 3 o 4 especies del género Campomanesia, de las cuales la chamba es la más sabrosa, pero es amazónica. Esta es de Misiones. El árbol tiene unos 8 años de edad y mide unos 3 metros aproximadamente, 3 metros y medio. Debajo de 7 capotes o Aguaricará, como le llaman los guaraníes, debajo de 7 capotes hay un biribá, que debe tener 2 o 3 años de edad, de semillas de Hawái. Una planta muy elegante, el fruto es muy grande, más o menos del tamaño de esta hoja, pero con forma, tipo de corazón, parecido a la chirimoya, de la misma familia que era la chirimoya. De color amarillo, con pulpa blanca, dicen que tiene sabor a nemon pie. Es una especie muy interesante, pero tropical, amazónica, que los guaraníes fueron llevando de a poco hacia el sur, o sea, hacia Misiones. Allá atrás hay algunas guayas, que están florecidas y con frutos también cuajando. Al lado hay una especie todavía no tan identificada, quizás una milciaria, que conseguí de un vivero de Misiones. Es una planta hermosa, pero no sabemos exactamente qué es, si es una eugenia o una milciaria. Probablemente milciaria delicatula, hasta que no tenga frutos no sabemos su nombre. Probablemente también sea una especie desconocida y nunca sabremos de qué se trata. Acá hay un laurel, que estaba acá cuando llegamos, que lo tengo que podar. Y acá hay un hermoso peral, una pera convencional, asiática creo que es el origen. No es la pera asiática, digamos, es la pera común. Que está cargadísima de frutos, pero esperemos que la mosca de las frutas nos deje probarlos esta vez con las trampas que colocamos ahí con vinagre y agua. Ahí está pasando el tren, por eso se escucha la bocina. Bien, al lado de este peral hay una macadamia que casi ni se ve, que posee esas hojas con espinas parecidas al muérdago. Da una nuez muy rica, que desde mi punto de vista tiene gusto a manteca con azúcar. Y el árbol es de origen australiano. Lo compre en un viverista de misiones y debe tener unos 4 o 5 años de edad. Después voy a tener que podar el peral para que esta planta tenga un poco más de crecimiento, pero va bastante bien. Yo la noto muy bien. Acá hay otras hubayas en macetas, hay un guabillú también, que es hermosísimo. Y tiene algunos frutos cuajando. Ese es un frutito de guabillú que en una semana se va a poner negro. Y esta era una maceta de 30 litros, esta planta. Hay otras hubayas detrás. Acá hay una pequeña hubaya plantada, que es de una variedad ácida, que tiene poca pulpa, pero no he visto que la picara la mosca a la fruta, así que me parece valiosa por eso. Un rosal ahí. Otro hubaya de esta variedad ácida. Es muy ornamental. Y ya tiene algunos frutos cuajando. Y esto que vemos acá es un longan de origen asiático. También es una linda planta. La conseguí en un intercambio con un coleccionista, creo. Y tiene unos 3 metros de altura, de unos 4 ó 5 años de edad. El fruto es exquisito, es similar a unas uvas. Muy valorado en China. No voy a mostrar todas las plantas que tengo en maceta porque el video sería infinito, pero vamos a concentrarnos en las plantas plantadas en el suelo del jardín. Esta es una cas guava, o guayaba cas. Creo que el origen es de Costa Rica. Todavía no dio frutos, pero tuvo pimpollos este año y se cayeron. No llegó a florecer. Quizá le faltó agua en algún momento. Este es un arasa negro, o arasa una, como lo llaman los guaraníes. Significaría fruto que tiene ojos de color negro. Acá están madurando algunos frutitos que estarán listos dentro de 3 meses, más o menos. El aroma de las hojas cuando las partimos es exquisito. Muy frutal. El sabor del fruto es, digamos, tiene un perfume a pomelo, pero el sabor es otra cosa. Es como una guayaba fresa. No sé cómo describirlo bien, pero a mí me encanta. Es uno de mis preferidos. Cuando está muy maduro parece un jaboticaba, al igual que el 7 capotes que tiene esa reminiscencia. Acá hay una tomatera común plantada por acá. Hay acelga. Este es un zapote blanco, que mide unos 3 metros de altura, más o menos. Es de la familia de los cítricos. Y el cultivo es como un naranjo prácticamente. Resiste a 6 grados bajo cero. Creció de forma muy vertical. Y este es un almendro que tiene algunos frutos, siendo que el del jardín frontal tiene muchos más. Acá tenemos a la chamba. Resiste pocas heladas, por eso se murieron, se murió todo el follaje y las ramas superiores con una helada de 3 grados bajo cero que hubo acá en el jardín. Pero rebrotó perfectamente desde el medio para abajo. Y hay otra chamba también acá. Dicen que es una de las frutas más ricas de Sudamérica. Así que estamos esperando el fruto con impaciencia, pero todavía no floreció. Tengo otra más en el jardín frontal. Después, al lado del zapote blanco, que es de origen mexicano, había una moringa que murió, que es esta de acá. Por la cantidad de lluvias que hubo en primavera. Y bueno, se pudrió la raíz y murió, lamentablemente. Pero tengo otra moringa en maceta. Se comen las hojas de la moringa. Acá en el invernadero les voy a mostrar. Estas son las hojas de la moringa, son muy ricas, un poco amargas. Pero la verdad que son bastante buenas. Acá al lado hay un baobab. Que también hay que cuidarlo de las lluvias exageradas. Su cultivo es prácticamente como un cactus. Se comen las hojas y también son muy sabrosas. Similar a una espinaca. Bien. Siguiendo con lo que hay por acá. Esto es una palta Haas. De las de fruto negro, pequeño, pero muy sabrosos. Acá hay una araticú. Que es un frutal nativo de Misiones. Estas florcitas amarillas son muy fragantes. Es de un perfume exquisito. El perfume es como una fruta madura. No sé qué fruta. Como si fuera un melón o algo así. Acá hay un rinconcito. Un fruto africano con grevia tenax. Que es un fruto muy rico en hierro. Pero todavía no produjo. Esta es un natal plum. Ahí tiene un frutito madurando. Tiene muchas espinas y es útil para ser covivo. El fruto de color rosado. Tiene un sabor extraño. Dulce y ácido. Bastante interesante. Se puede utilizar en varios preparados. Este me encanta. Es un inga marginata. Es una leguminosa que crece muy rápido. Y fija nitrógeno en el suelo. Así que es ideal para el contexto de un bosque de alimentos. Pero no resiste heladas fuertes. Acá en la ciudad anda muy bien. A su lado hay una guavirova. Que pasó malos ratos cuando era chica. Pero ahora está perfecta. Mide dos metros de altura más o menos. Y todavía no floreció. Acá otro arachicú. Un níspero en maceta. Una cerela. Esta todavía no dio frutos. Pero dio flores dos veces. Y pude probar los frutos de un árbol de mis padres. Que lo tienen en la quinta. Muy bueno. Como una cereza. Esta es una de las especies más raras que tengo. Se llama arasá blanco. Va. Yo le llamo arasá blanco. El nombre científico se supone que es Psidium guyanense. Y bueno. No estamos bien seguros de que es. Pero el fruto es muy bueno. Es como una arasá rojo. Pero con un sabor un poco diferente. Ácido y dulce. Tiene semillas un poco más grandes que el arasá rojo. Y a mí me resulta muy valioso. Por el excelente sabor. Y por la rareza de la especie. Crece rápido. Y no tuve ningún problema. Salvo la mosca de la fruta. Por eso tenemos estas trampas. Que verán que están llenas de pequeñas mosquitas amarillas. Que hubieran picado el fruto si no los hubiéramos atrapado. Acá hay una baia plantada en el jardín. Debe tener unos nueve años de edad. Había florecido. Profusamente y. Algunos frutos se cayeron. La mayoría no. Pero ahora va a florecer nuevamente y. Siempre todos los años da una buena cantidad. Este es un tomate de árbol en maceta. Cota amarillo. Hermano del tomate. Da un fruto muy rico. Acá hay yaboticabas. Debajo de la hogaya. Este es de origen paraguayo. Que debe tener unos siete años de edad. Pero pasó. Malos tiempos cuando yo no sabía cómo cuidarlo. Y había demasiado sol. Y estaba en un jardín frontal. En una maceta rodeada de baldosas calientes. Y eso no me gustó. Este otro yaboticaba. Que se ve mejor. Es una mirciaria coronata. Que va de un fruto grande. Crece rápido. Anda muy bien. Acá tenemos pacurí. Que es un fruto naranja. Muy rico dicen. Otro yaboticaba. Probablemente uno de los mejores que tengo. Está creciendo muy rápido. Tiene un tronco hermoso. Que se va descamando. Y un follaje muy lindo también. Son plantas ornamentales. Acá al lado hay un arasado campo. Obsidium guineense. Que bueno. Todavía no floreció. Pero es una especie muy precoz. Acá hay un sidium australe. Una de las más raras que tengo. El fruto es exquisito. Tiene un sabor como a fresa o frutillas. Muy bueno. Pero el fruto es verde. Con pulpa verde claro más o menos. A mi me encanta. Esperemos que de unos cuantos este año. Y lo voy a reproducir. Por ahora tengo una sola planta. Acá abajo de esto hay una grumichama. Eugenia brasilensis. También es una planta muy ornamental. Da un fruto que es como una cereza. Alá hay un quebrachillo. Acantosiris spinnesens. Tiene espinas. Que pinchan bastante. Crece lentamente y da un fruto que se come la semilla y también la pulpa. Dicen que tiene sabor a chicle. Pero el sabor nada más. No la textura. Así que para mi es muy interesante. Es nativo de acá. Esta es una seda arbaicherry nativa de Australia. Acá tienen algunos frutos. Tengo dos plantitas. Una plantada en el suelo y otra en maceta. Esperemos que maduren bien. Y ahí hay otros jaboticabas. Debajo de una pitanga negra. Que es la que reina en este espacio. Mide como 4 metros y da unos cuantos frutitos negros. Todos los años por esta época. Acá vemos madurar uno de ellos. Pasa por estados color amarillo, naranja, rojo y negro. Se hace un té con las hojas que es digestivo, antiácido, diurético. Los frutos son muy ricos como una uva. Un sabor tipo a uva fuerte. Bien dulce. Es una de las especies que más me gusta. Acá al lado hay un falso guayabo. O feijoa. O guayaba serrana. Tiene muchos nombres. También de excelente sabor el fruto. Acá la mejor galería de junina es un helado para abril o marzo cuando consigue frutos de los campos. Que no hay mucho plantado pero algo consiguen. Y también hay que protegerla mucho de la mosca de la fruta porque si no, no se puede comer nada. Bueno, hay muchas plantitas acá creciendo debajo de la sombra de estos árboles. Sobre todo guayabas y algunas jabuticabas. Hay chirimoyas también, atemoyas. Acá hay una guayaba tropical cubana de semillas de Venezuela. De un supermercado que vende frutas cubanas en Venezuela. Se supone que da un fruto de medio kilo. Y la guayaba estaba en maceta y la raíz se escapó de la maceta y yo la dejé acá. Al lado hay un zapote negro. Que es de la familia del ébano. Verán que la madera es negra acá. Da un fruto grande. Que le llaman chocolate y pudding fruit. Como si fuera un budín de chocolate. A veces tiene ese sabor y a veces no. Varia bastante. Pero bueno, es un fruto muy llamativo. Es un árbol muy ornamental. Así que, si bien acá no se va a poder desarrollar en su máxima plenitud por la falta de espacio. Yo pretendo que dé algunos frutos para poder reproducirlo. Acá hay una chirimoya que debe tener unos 5 años de edad. Creo que la compré en Misiones pero no sé si no es de semillas. Realmente no lo recuerdo. Y está dando su primer fruto acá. Lo pueden filmar. Ahí está. Es un fruto grande, exquisito. Una de las mejores frutas de Sudamérica y del mundo también. Tiene acá al lado de un limonero que quedó acá. Por ser útil pero la verdad que no hay espacio para tantas cosas convencionales. Por ahí tendría que sacarlo. Al lado hay un chachafruto que es una de mis máximas esperanzas porque da una vaina enorme con porotos muy grandes que tienen un valor nutricional parecido a la soja. Tiene un sabor un poco neutro pero muy bueno para hacer un millón de cosas. Comidas dulces, saladas. Lo utilizan en Colombia, Bolivia y capaz que en Perú también. Estas semillas fueron de Colombia. Es una planta que es hermana del Ceibo y es muy parecida. También tiene espinas. Y este debe tener unos 3 años de edad. Y bueno, ya debería estar más alto pero... Tuvo algunos problemas y ahora con las heladas se murieron algunas ramas y volvió a rebrotar. Es una planta muy fuerte. Acá hay una pitanga roja que filmé mucho esta temporada por la cantidad de flores y frutos que dio y que sigue dando. Es increíble que a esta altura siga teniendo frutas. Y seguirá por varios días más también. Es una planta de 10 años de edad más o menos. Y 4 metros de altura como la otra pitanga negra pero... Da un fruto con un sabor similar a la mandarina. Cuando está muy muy maduro, como por ejemplo estas de acá o más arrugado, para mí tiene un sabor tipo dulce de leche. Es muy muy interesante. Después debajo hay otros jaboticabas. Que... Se encuentran bien acá en la sombra de estos árboles pero... Quizás tenga que podar los árboles altos para que entre más luz. Recordemos que esto es un concepto de boscoso, digamos. Así crecen en la selva originaria, crecen debajo de otros árboles. Este es otro jaboticaba más raro. Probablemente milciaria trunciflora. O milciaria coronata. No sabemos bien qué especie es. Pero... Se encuentra en muy buen estado y es el que más fácil creció de todos. Creció rápido. No tuvo problemas con el agua, con el sol, con nada. Y... En el tronco... Hay como unas protuberancias que yo creo que... Terminarán siendo flores y frutos... En breve. Pero la verdad es que se ha demorado bastante porque... Hay como unos... Como unos principios de pimpollos que no se ven bien. Pero nunca terminan de abrirse. Así que no sé qué serán realmente. Habrá que tener paciencia. Acá hay una pitanga negra... Con hojas enormes. Fíjense el tamaño de las hojas comparadas con las otras pitangas es muy... Muy diferente. De semillas de Portugal. Ahora voy a cortar una hoja de la pitanga roja de las más grandes. Fíjense... El tamaño es bastante diferente. Si comparamos con esto... La pitanga negra generalmente tiene hojas más grandes. Y se supone que da un fruto negro y grande. Veremos qué pasa. Bueno, acá hay varias plantas de maceta. Otros jaboticabas debajo de otro árbol. Que es un arazá rojo. Que va a dar una gran cantidad de frutos. Que son muy atacados por la mosca de la fruta. Por lo cual tenemos otras trampas por acá. Que podemos poder salvarlos de la mosca este año. Acá debajo de maceta hay un arazá rojo. Que le puse un poco de tierra y de atomeas. Porque había un bichito comiendo las hojas. Le falta un poquito de hierro a esta planta también. No está tan bien como otra que tengo por allá. Necesita agua de lluvia también. Bueno, hay varias plantas más en maceta que nos voy a mostrar. Y acá hay otro biribá. Más grande que el anterior. De un metro ochenta de altura más o menos. Y que fue afectado por las heladas. Porque no pasó el invierno adentro como los otros. Sino que estuvo siempre acá afuera. Pero rebrotó perfectamente. Se lo ve muy sano. Bueno, hay otras plantas en maceta acá. Como por ejemplo un jaboticaba azul. Que es una especie muy especial. Pero lo vamos a ver todo hoy. Acá hay una rosa china que había quedado de los anteriores dueños de la casa. Y esta es una guayaba tropical. Enorme de unos cuatro metros o cinco de altura. Que da muchas flores y frutos todos los años. También hay que salvarlos de la mosca de la fruta. Bueno, básicamente esto es el jardín del patio de atrás de la casa. En una configuración boscosa. Del cual obtenemos varios frutos y semillas y hojas comestibles todos los años. Y cada vez da más. Realmente la estrategia de plantación hasta ahora ha sido un éxito. Si bien lleva un trabajo podar los árboles. Y cada vez va a llevar más trabajo. Porque obviamente este peral, por ejemplo. Va a dar mucha sombra a las plantas que están abajo. Y va a haber que cortar ramas. Pero no es un problema tan grande. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda que tengan me pueden preguntar en los comentarios. Soy Marcos para huertasurbanas.com 3 7 7 6 Seguiremos En la, las 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 marcas 100 y peAméricas. Sal Reagan Sal Gracias por ver el video.